Vámonos dos por igual a un dedito del suelo, ¿vale? Cintura fría y no quiero movimientos de costero ninguno. Listo atrás. Aún pero, Fernando, cuando quieras. Ahí está él, con mucho cariño. Quieto. Búscame David. Tócalo un poquito ahí. Nos vamos de frente con la Reina del Carmelo. Vámonos, sin cintura. Vámonos. Quieto ahí. Quieto. No quiero cintura. Todos por igual un pasito a la izquierda. Vámonos. Otro más. Tócalo a tu Kiko. Tócalo a tu Kiko. He dicho la cintura fija. El costero izquierdo un poquito para la izquierda. Vámonos. ¿Vale? Y silencio, por favor. Vámonos. A mí la pata que ella. A mí la pata que ella. A mí la pata que ella. A la izquierda. Izquierda. Quieto ahí. Quieto. Quieto ahí. Tócala. Aquí conmigo. Le di sus riñones fijos. Vámonos de frente. Vámonos. Vámonos. Riñones fijos. Riñones fijos. Riñones fijos. Vámonos a fondo. Vámonos a fondo. Gracias por ver el video.